11 de la mañana con 35 minutos, tras los desastres naturales que afectaron a las regiones de Tarapacá y Magallanes, fíjese que el Ministerio de Educación, junto a la Junji, lanzará una campaña en beneficio de los niños damnificados por este fenómeno natural. Queremos conocer más antecedentes de esto, nos contactamos con la unidad móvil, carezada por el periodista José Manuel Fernández. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Catrini Ibañez? Muy buenos días. Claro, una iniciativa bastante positiva, sobre todo para la región de Tarapacá y Magallanes, porque fíjense que acá en la oficina central de la Junji, en la calle Marchán Pereira, 726 en la comuna de Providencia, ya se comenzó a recibir parte de esta ayuda que va en directo, beneficio de los niños, sobre todo, que fueron damnificados por estas catástrofes naturales. Los quiero invitar a revisar las imágenes que hemos podido captar durante esta jornada. Podemos ver distintos artefactos, artículos, como pañales, sobre todo, que son de bastante necesidad para la región de Tarapacá y Magallanes, porque ya les decía, porque fueron aproximadamente 4.000 las personas que resultaron damnificadas en esas dos regiones debido a las catástrofes naturales, y es por eso entonces que dentro de esas 4.000 personas, aproximadamente 1.000 fueron los niños que resultaron afectados. Pero para conocer en detalle esta campaña que va en directo, beneficio de estos niños, nos encontramos ahora junto al ministro de Educación, Gerald Beyer, y también junto a la vicepresidenta de la Junji, María Francisca Correa, quienes nos van a comentar todos los detalles de esta iniciativa bastante positiva. ¿Cómo le da, ministro? Muy buenos días, gracias por conversar con CNN Chile. Contanos, en definitiva, por qué surge esta colaboración para esta zona afectada y también en qué consiste esta iniciativa. Buenos días, muchas gracias por venir. Lo que queremos hacer es ayudar con muy especial fuerza a los niños, y especialmente a nuestros parvulitos que quedaron muy afectados por estos desastres naturales. Son 4.000 los damnificados, como usted decía, pero 1.000 de ellos son niños, son menores, que perdieron sus útiles escolares, que perdieron sus uniformes en muchos casos, que perdieron todos sus materiales de estudio, y lo que estamos haciendo, de alguna forma, a través de esta pequeña campaña que parte hoy día y que termina el miércoles, es ir en ayuda de ellos, estamos básicamente recolectando juguetes, recolectando ropa de cama, hay casos de internados que perdieron todo su material, sus colchones, su ropa de cama, que perdieron, que no tienen agua en algunos casos, que no pueden cocinar, estamos recolectando, por lo tanto, también agua, estamos recolectando materiales y útiles escolares. Lo que queremos ir es aprovechar la solidaridad de los santiaguinos para que de alguna forma se sumen a esta campaña y vengan en ayuda de estos niños que sufrieron tanto. Nosotros como ministerio estamos trabajando, estamos inyectando recursos para reparar muchas de las escuelas dañadas, que fueron varias, son 14 en la región de Tlalapacá, 10 en la zona de Magallanes, que sufrieron en algunos casos daños menores, pero en otros daños cuantiosos. Hay escuelas, por ejemplo, la de Chapiquilta, que se cayó entera y que necesita ser reconstruida desde sus cimientos, y indudablemente nosotros vamos a inyectar los recursos, son más de mil millones de pesos los que vamos a tener que invertir para hacer todas estas reparaciones y estas reconstrucciones. ¿Qué va a pasar también con los niños que sufrieron también las consecuencias de estas catástrofes, digamos, en el sentido de que los colegios quedaron inhabilitados? ¿Qué va a pasar con estos menores? ¿Se van a reubicar en otros establecimientos educacionales, ministro? Efectivamente, muchos de ellos, todos ellos, se van a reubicar en otros establecimientos, en otros jardines infantiles de la zona. Estamos aquí justamente en la Junji, porque la Junji fue muy afectada por este episodio, y lo que queremos entonces es reubicar a los niños, pero lo más antes posible reconstruir los lugares donde ellos iban, reconstruirlos mejor de lo que estaban, de forma tal de que puedan desarrollar normalmente sus actividades preescolares y escolares. ¿Y el llamado a la ciudadanía, sobre todo quizás de regiones, que quieren ayudar y en beneficio de estas dos regiones, Tarapacá y Magallanes, ¿cuál es a que se acerquen aquí a la oficina central de Junji a dejar especialmente, qué cosas, pañales, agua, me decía usted anteriormente? Pañales, agua, juguetes, materiales escolares, ropa de cama, eso es básicamente lo que queremos recolectar. En el caso de regiones, también están habilitadas las direcciones regionales de la Junji para recoger esta ayuda y canalizarla después hacia las regiones de Tarapacá y Magallanes. Perfecto, ahí pasaban entonces las palabras del ministro de Educación, Jarald Valle, pero ahora vamos a conversar con la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, María Francisca Correa, que nos va a comentar también todos los detalles de esta actividad, de este también beneficio para las regiones, contarnos, vicepresidenta, cómo le da, buenos días, en qué consiste todo esto también, cuántos fueron los niños que resultaron damnificados con toda esta catástrofe. Buenos días, sí, la verdad es que la Junji no puede permanecer indiferente cuando tenemos mil niños, tanto en el norte como en el sur, afectados por esta catástrofe. Entonces, hemos decidido canalizar muchos intereses que nos han llegado a la Junji de recibir ayuda. Uno, necesitamos pañales, leche, toallitas húmedas, útiles de aseo, alcohol gel, ropa de cama, muchos niños quedaron sin zapatos, me decían desde el norte, vamos a recibir ropa de niños en buen estado, zapatos, también ropa de adulto en algunos casos si nos quieren hacer llegar, porque hay muchas familias afectadas, alimentos no perecibles, y la idea es que puedan acercarse a las oficinas de la Junji en Marzal Pereira 726, lunes, martes y miércoles, desde las 9 hasta las 6, vamos a estar recibiendo ayuda. Para eso tenemos estudiantes de educación de párvulo que están aquí como voluntarias del Instituto IP Chile, IP Los Leones y la Universidad C, que van a estar recibiendo la ayuda, clasificándola y colaborándola. Así que yo hago un llamado a todas las familias, a sus hijos también que vengan, que puedan traer útiles de aseo, útiles de escolares, uniformes, ropa, zapatos, leche, agua también, se necesita mucha agua, ya hemos recibido donaciones que van a ir directo a las oficinas regionales de agua para que puedan cocinar. La Junji va a inyectar recursos porque se nos cayeron dos jardines infantiles enteros están en el suelo y vamos a reubicar a los niños que fueron afectados en estos jardines infantiles y vamos a entregar servicios de alimentación lo antes posible para poder atender a la comunidad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaban entonces las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la Junji y también del ministro de Educación, Jaral Bayer que comentaban esta bonita iniciativa que sin duda va en directo beneficio de los niños que resultaron afectados por las catástrofes naturales en la región de Tarapacá en la región de Amagallanes. Entonces el llamado a la ciudadanía a que se acerque acá a la casa central de la Junji Marchán Pereira 726 en la comuna de Providencia durante toda esta jornada y hasta las 6 de la tarde hoy y también lunes, martes y miércoles para que se acercan acá desde bien temprano la mañana y también hasta las 6 de la tarde en donde van a estar todas estas estudiantes de párvulo recibiendo todo este beneficio que en definitiva y se necesita bastante es la leche en polvo las frazadas y el agua para ir en beneficio de todas estas personas de estas 4.000 personas que resultaron damnificadas por esta catástrofe natural. Caterina. Buena iniciativa además que lo decía el ministro de Educación se suman también las direcciones regionales de la Junji para también personas de otros lugares de Chile puedan también ir a cooperar con la gente de Tarapacá y Magallanes. Gracias a ti José Manuel al ministro y también a la vicepresidenta de la Junji. Nos reencontramos más adelante. Buenos días. Ok, buenos días.